Polémica Esposo de la ministra de Minas Irene Vélez recibe un contrato con el Estado. ¿Cuánto ganará? La alta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro se ha visto inmersa en varias polémicas. La ministra de Minas y Energía Irene Vélez definitivamente es una de las inamovibles del gabinete del presidente Gustavo Petro. En varias ocasiones la ministra Vélez le ha causado problemas al gobierno con sus salidas en falso. Especialmente por sus pronunciamientos sobre la transición energética. Además, en 11 meses del gobierno la ministra ha tenido que enfrentar dos debates de moción de censura. Especialmente por la preocupación de que las finanzas del país se vean afectadas por la viciosa transición energética que plantea Vélez. No obstante, a pesar de que se han hecho dos remesores ministeriales, el presidente Petro la ha mantenido en el cargo, lo que revela su confianza en ella. Pero al parecer la confianza no solo es hacia ella, sino a quien sería su esposo. El cineasta holandés Sweer Van Grote Hertz, quien en los últimos días recibió un contrato con el Fondo Colombian Paz para liderar estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. El contrato fue firmado por un total de $128.770.000, que se pagarán en $10.730.000 mensuales. Sweer Van Grote Hertz es reconocido por sus documentales relacionados con el conflicto colombiano. De hecho, hace un par de años realizó, junto a la hoy ministra Elena Vélez, un documental denominado Bajo Juego. En 2022, cuando publicó su declaración de conflicto de interés, formato obligatorio para los funcionarios del estado, Belén relacionó a Sweer Van Grote Hertz como su esposo. Y en varias publicaciones de redes sociales y videos en YouTube aparece junto al documentalista, hablando sobre productos audiovisuales que han hecho juntos. Sin embargo, en la declaración de bienes y conflictos de interés publicadas de apenas 15 días, el 22 de junio pasado, que es lo que ordena la ley, Belén modificó el formulario y aparece que no tiene esposo, y las casillas en las que antes estaban los datos de Sweer Van Grote Hertz ahora aparecen en blanco. Este no sería el único caso de altos funcionarios cercanos a Petro que tiene a sus familiares recibiendo contratos. Julián Caicedo Cano, pareja del presidente de Copetrol, Ricardo Roa, en un cargo en El Invías, y a la vez con un contrato de prestación de servicios en Medellín. Semana contactó a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para conocer su respuesta ante esta revelación. Fuentes en la Altidad le dijeron a esta revista que por ahora no se iba a pronunciar. Fuentes en la Altidad le dijeron a esta revista que por ahora no se iba a pronunciar. Fuentes en la Altidad le dijeron a esta revista que por ahora no se iba a pronunciar.